¡Buenos días! Olvidar mi cara de sueño, por favor Vamos a empezar otro día aquí en Disneyland ¡Qué emoción! ¡Buenos días! ¡Ay! Otro día más en Disney y cada vez más cansado ¿No es esto? Sí, oigo no es obvio Pero bueno Vamos a vestirnos, a prepararnos y vamos al parque otra vez ¡Ya estamos vestidos y listo mi orejita Sí, hoy vamos igual, ¿eh? Y bueno, vamos ya a ir a desayunar en el parque porque nosotros íbamos en el parque Papi, no me mireis con esa cara Ni te mía de mí Moni, pon orden Y bueno, pues eso Vamos a desayunar y esas cositas Y os iremos enseñando cositas otra vez Pues eso ¡Buenos días! Está detorzado en tu cara Me encanta Mejor con un poco de azúcar Esa píldora Que os tan satisfechos tomaréis Yo soy el rey del yase a coco El más mono rey del swing Más alto ya no es de subir Esto me hace sufrir Entro en Disney Studios Saber, saber saltar Saber que el sol me va a acariciar Pienso que sí Puedo formar parte de él Se oye una canción Que hace suspirar No hay mayor verdad La belleza está en el corazón Nace una ilusión Que sueñes tú Desde el día en que al mundo llegamos Y nos ciega el brillo del sol Hay mucho más que mirar Donde otros solo ven más que alcanzar En lugar de soñar Has oído el lobo charlie A la luna azul O has visto un lince sonreír Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Puedo hacer algo más que me guste 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 Esto será impeccable antes de hacer de la magia. Y una última cosa. Tiene que ser terminado antes de la luna desaparece desde el cielo. La luna? Wow! Lady to the ball. ¡Es hora de se sentir bien! Wow! Madame and Monsieur, the kitchen staff proudly request the honor of your company. Please accept our invitation and... be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your neck and round your neck. Shari and we provide the rest. Su de june. She is so real. Love, baby, love, baby. You see, my friend? True magic lives in our hearts. Acabamos de salir de la actuación de Mickey Mouse y está súper chuga. Os recomiendo un montón. Os lo haber puesto un poquito así trozos sueltos porque no quiero que... Haceres mucho spoiler. Pero tenéis que verla si venís de verdad. Y si está en Orlando o en Tokio y eso también tenéis que entrar a verlo. Da igual. Hay que verlo. Así que ir a verlo. Ahora nos vamos a intentar ir a uno de Marvel. a ver. 단�ängt a ver. Hace mucho enfrío. Mi hat vinagadora y mi nariz, ¿ah? Neto. Ya, el rumbo encontraré. Y tendré valor. Paso a paso iré. Es maturity多少. ¡Gracias! 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 Yo tampoco Pues como una película, como un escenario de una película, ¿sabes? Que te lo montan así, con el camión, el petróleo, tal... Pero el petróleo, ¿sabes? No, pues, te lo muevan así, te montan en un escenario que parece que sea de verdad. ¡Vamos en el tubio, ya! En el punto en el final, josé, ¿prende NFT? ¡Voyan! ¡Voyan! ¡Preiet! ¡Voyan! 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 Y mañana, en el horario de la Vánova. ¡Voyan! 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 Mira, mira que llovía, mira como era un terremoto, era un terremoto. Luego grabada y cómodo. Qué calentito, oye. Mónica tiene buena idea. Mónica tiene buena idea. ¡Suscríbete! 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 Un poco de un tren ahí, ¿sabes? ¡No, gracias! Un poco de un tren aquí, ¿sabes? Y por fin ha salido el suelo. Sí, ha vivido nada un poquillo, pero no una cosa. Y vamos a comer, que tenemos reserva en Aladín. Y tengo hambre, la verdad, tengo hambre. Tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor, con un poco de foca. Vamos a comer, sister. Aquí hemos sumido. Y aquí está Gaventito. Aquí me ha pasado. Quien venga a Disney Lampardito, venid aquí, por favor. Yo soy el rey del jazz a Coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no es de subir, esto me hace sufrir. Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar. Y pienso que sí, puedo formar parte de él. Se oye una canción que hace suspirar. Vamos a entrar en la canción de Indiana Jones. Tenéis que montaros en la atracción de piratas de Kalines y de Indiana Jones. Me han encantado, son una pasada, una pasada. Me quiero. Desde el día en que el mundo llegamos, él nos ciega el brillo del sol. El infame en peor Zung. Son armé de robot en train de voler el generador a Cristo Fusion. Sin estos generadores, ¡Nos serán todos privados de energía y a la gracia de suerte! ¿Vos no vies pas la sanidad ahora? ¡Oh, la circunstancia, je me incorpore. ¡Oh, me suene un género! ¡Mes, suene un género! pues ya estamos en el hotel ahora vamos a cenar y que nada vamos a descansar que mañana toca parís buenos días el último día aquí en parís en disney vamos a aprovecharlo al máximo pero bueno es lo que toca son qué hora de dar 6 de la 9 más o menos y ya estamos esperando al autobús al parque si el autobús que hay especial del hotel al parque porque ha habido una cola en consigno increíble pero bueno ya estamos aquí esperando el bus que vendrá en cinco minutos no sólo tardará mucho y vamos a comenzar el último día que no se puede decir realmente día porque es mediodía yo el amor alcanzaré quién es la chica que veo aquí tras de mí mi reflejo me dirá quién soy de verdad en mi corazón tú vivirás desde os serás y para siempre amor bueno pues el último desayuno dentro del parque lloremos fuerte vamos a desayunar por nada aquí estamos esperando a peter pa' esperando a peter pa' falta una hora un desayuno y a mí nunca me molesto y si el viento que sopla de cola es fuerte sabré sabré al fin yo si hay más allá sabré sabré Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela, se sueña, se puede pedir No tiene igual esta noche especial, la llamamos ver la noche Cruela débil, cruela débil, es todo un espanto Cruela débil, la carne de gallina te pondrá Cruela, cruela débil Eres tú, el príncipe azul que yo soñé Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor Con un poco de azúcar esa píldora que os dan La píldora que os dan, pasará mejor Con un poco de azúcar esa píldora que os dan Satisfechos tomaréis Yo soy el rey del yace a coco, el más mono rey del swing Más alto ya no es de subir, esto me hace sufrir Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar Y pienso que sí, puedo formar parte de él Si oye una canción que hace suspirar No hay mayor verdad, la belleza está en el corazón Nace una ilusión, tiemblan de emoción Bella y bestia son Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Desde el día en que al mundo llegamos Y nos ciega el brillo del sol Hay mucho más que mirar Donde otros solo ven más que alcanzar En lugar de soñar Has oído el lobo charle a la luna azul O has visto un lince sonreír Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Sueñar con un mañana Un mundo negro Debe llegar Hoy es el día de conocer a los personajes ¡Mir! ¡Ay, mira quién viene por ahí el genio! Hoy la mañana se ha basado en eso Bueno A la cola Y ellos van pendientes de él Es en plan ¿Cómo quieres hacer? ¡Ay, sister! Vamos a ver a alguien muy guay ahora Y bueno, pues habréis visto a quien hemos visto Y esas cositas Y luego ya nos vamos Comemos y nos vamos Me pongo triste No me quiero ir No me quiero ir A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré ¿Quién es la chica Que veo aquí Tras de mí Mi reflejo me dirá Quién soy de verdad En mi corazón Tú vivirás Desde os serás Y para siempre amor Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay fronteras para mí Por fin Súltalo Súltalo No lo puedo ya retener ¿Qué más da? Ya se descubrió Déjalo escapar El día a mí nunca me molestó Y si el viento que sopla de cola es fuerte Sabré al fin yo Si hay más allá Soñar es desear la dicha Bueno, pues ahora nos vamos a comer Hemos visto a Aladdín y a Yasmin también Y ahora comer Ya se acabó Ya se termina Oye, ahora fuertemente Muy fuertemente Y este Miran que sitio más Estamos comiendo Tu móvil le ha tocado Wendy y Peter Pan Es verdad Me acabo de dar Bueno, te acabas de dar cuenta Ah, porque llevo las cargasas de campanilla Cruella de Bill Es todo un espanto Cruella de... Vamos a ir No, 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 no Quiero ir Espera Chicos, ya estamos en el aeropuerto En el hotel Para ir al aeropuerto Estamos esperando que nos recojan Y yo me pongo triste No me quiero ir, de verdad Me voy a atar a cualquier sitio Y voy a empezar a decir No, me quiero ir No, me quiero ir No, no Es que triste Lo bueno es lo que toca Mejor con un poco de azúcar Esa figura que ostanda Chicos Se acerca al final Pero ya se ha acercado Ya estamos en el hotel Ya hemos recogido las maletas Y ahora estamos esperando A que vengan a recogernos Para ir al aeropuerto Ha llegado el fin El final Del verano Así que bueno Chicos No os avisaré cuando llegue A España Porque es muy tarde Así que bueno Vamos a coger el avión Como os he dicho Y demás Y aquí se termina el vlog Recordar que todos los viernes Aquí vídeo en Youtube Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Activar la campanita Para que os avisen De que hay vídeos nuevos Todos los viernes Suscribiros en el canal De la Azister Y os recuerdo que en Wattpad Subo historias Ahora mismo Subo, publico jueves Y hay una historia muy guay Ahora publicándose Así que Ir también a leerla Nos vemos la semana que viene Adiós Adiós Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Desde el día